en general. Es un gusto para nosotros tenerlos acá de parte del Centro Universitario de Punta Arenas. Les doy un cordial saludo, mi nombre es Heiner González Blanco, delegado de este Centro Universitario y les doy el más cordial saludo de parte de la Administradora Cindy Scafidian Pied también. Es un gusto tenerlos por acá, reitero, nuevamente. Buenos días, les saluda Montserrat de Spinach del Tribunal. Quería decirles antes de empezar, les voy a decir la metodología y unos anuncios que les interesa más que tenemos tanta audiencia de estudiantes. Recuerden que hasta el 4 de junio tienen tiempo para empadronarse para que ustedes puedan votar. Para poderse empadronar tienen que entrar al entorno de estudiantes para poder entrar y recuerden que tienen que tener habilitado el correo institucional, eso es muy importante. Si ustedes no tienen correo institucional habilitado, no van a poder votar. Ahí hay un manual de usuario para que vean cómo es la votación. ¿Por qué la importancia del correo electrónico? Porque en el proceso de votación les va a llegar como un código de confirmación que va a ser como el comprobante para que puedan emitir el voto. Entonces es muy importante que no lo dejen para el último día por si tienen algún inconveniente que tengan tiempo de solucionar. Y bueno, a los que nos están viendo por Onda Unes, recordarles que el 31 de mayo es la votación electrónica, la prueba que se va a hacer, va a ser solo a nivel de funcionarios. Y lo importante de esto es que nos va a servir para ver si hay alguna falla técnica. Entonces por favor que todos estén habilitados de 8 de la mañana a 8 de la noche para que puedan votar y con eso si ven algún problema que tienen, por favor nos avisan al tribunal. Aquí están tanto los candidatos a miembros del Consejo Interno, don Gustavo Amador y doña Catalina Montenegro, y los candidatos a miembros del Consejo Externo, que están don Adolfo Salazar, Alfonso Salazar, perdón, don Rodrigo Arias y don Fernando Elizondo. Entonces vamos, la metodología va a ser que ellos van a exponer el plan de trabajo y después viene una parte de preguntas de ustedes, entonces ustedes todos pueden hacer las preguntas que tengan y después ellos les van a contestar. Entonces vamos a iniciar con los representantes para miembros a candidatos del Consejo Interno, inicia don Gustavo, y entonces lo que hacen es que después continúan el micrófono. Muy buenos días, queridos estudiantes. Mi nombre es Gustavo Amador Hernández, actualmente yo soy el responsable del programa de administración con énfasis de recursos humanos de la Escuela de Ciencias de la Administración, una escuela que ha logrado acreditar la totalidad de sus programas a través del Sistema Nacional de la Calidad de la Educación Superior, el SINAES. Me siento muy orgulloso de pertener a esta escuela. El fin de semana pasada hubo una exposición que se llama Expocalidad y nos informan que 14.000 estudiantes pasaron por el stand de la UNED. 14.000 estudiantes saben entonces lo que estamos haciendo en pro de movilizar el conocimiento y los aprendizajes para la juventud costarricense. Yo me vinculé en la universidad en el año 2001 como jefe de la Oficina de Recursos Humanos y a partir del 2008 estoy en la Escuela de Ciencias de la Administración en la parte académica. Es decir, que en estos 18 años, 17 años que tengo de estar en la UNED, he logrado tener una visión holística total de lo que es la universidad. Y en esa visión, yo señalo que el estudiante tiene que reivindicarse como la principal razón de ser de la universidad. Son ustedes la razón de ser nuestra. Entonces, todo el modelo nuestro, todos los acuerdos de política, todo el quehacer universitario tiene que estar entonces alrededor del estudiantado. Pienso que la universidad tiene que favorecer más becas para los estudiantes, becas 100% y que esos estudiantes luego se conviertan en los primeros extensionistas, en los primeros asistentes de laboratorio, en los principales asistentes de investigación. Creo que de esa manera la universidad, de una u otra forma, devuelve a la comunidad donde estamos insertos parte de los servicios, parte de la misión que se desdoble en el trabajo de la acción universitaria. Y eso el estudiante tiene que llevar la batuta. Para eso tiene que también la universidad crear las condiciones para que el estudiante pueda desenvolverse en ese ámbito. Y probablemente yo estoy llamando en el documento que les estoy pasando, ahí está mi correo electrónico, ahí está mi perfil de Facebook, Gustavo Amador Hernández, ahí está una ruta de trabajo que yo llamo que quisieran impulsar en el consejo universitario. En esa ruta de trabajo me indico que tanto la misión, perdón, tanto la orientación estratégica, la UNED, como la estructura tiene que tener, tiene que redefinirse. Y en esa redefinición los centros universitarios y los estudiantes tienen que ser la razón principal de la reflexión. En eso me comprometo, a eso quisiera llegar al consejo universitario, porque en mi labor académica, en mi labor de tutor, en mi labor de productor de materiales didácticos, mi relación está con los estudiantes. En este centro universitario he tenido la oportunidad de impartir tutorías durante unos cinco o seis años en el pasado y, bueno, de ahí me realimento. Esa es mi propuesta, un gusto saludarlos. Mi nombre es Gustavo Amador Hernández, estoy para concejal interno en la casilla 4. Y reitero que quisiera compartir a través del perfil de Facebook Gustavo Amador Hernández y a través de la página electrónica gustavoamador.com. Saludar a los estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Administración que ayer lograron conformar la Asociación de Estudiantes. Un saludo a toda la gente que también está por ONDA UNED. Muchas gracias y buenos días. Buenos días. Muy contenta de estar aquí y agradeciéndoles el tiempo que se han tomado para venir a escuchar nuestras propuestas y planes. Y así como ustedes se han tomado el tiempo para venir, yo me comprometo a seguir escuchándoles a ustedes y a seguir pensando desde la realidad de los estudiantes en qué pasa con la UNED y qué cosas podríamos hacer para mejorar lo que no está tan bien. Yo he trabajado como tutora y mediadora de materiales educativos en el proyecto ONDA UNED por 12 años y también hemos trabajado mucho en hacer posible un proyecto para establecer una emisora de radio y un canal de televisión educativo abierto y gratuito para que las tutorías, las videotutorías y las teletutorías puedan ser transmitidas en vivo y ustedes desde sus hogares o desde sus teléfonos o desde sus radios donde trabajen o donde estén puedan recibir el material educativo de manera abierta sin tener necesariamente que pensar en la conectividad en internet. Cuando un estudiante de la UNED se gradúa, para nosotros es realmente una gran victoria y una victoria que nos permite pensar en cómo hizo ese estudiante para graduarse, cómo hizo para estudiar, cómo hizo para leer sus materiales, cómo hizo para enviar sus tareas cuando las plataformas son virtuales, cómo hizo para que le cuidaran a sus hijos, a qué horas tuvo silencio en su casa para poder leer un texto, cómo hizo para plantear un proyecto de graduación, un trabajo final, cómo hizo para saber qué estaba bueno o malo cuando le devolvieron un examen, cómo hizo para tener acceso a la información de una videoconferencia si su centro no tenía videoconferencia. ¿Quién le tendió la mano? ¿Qué funcionario lo acompañó, lo apoyó, lo orientó, le dio la información pertinente, le dio algunos insumos para poder hacer citaciones, para conocer los manuales APA, para plantear objetivos, para aprender desde las diversidades y desde la, digamos, complejidad de los procesos de aprendizaje, que a veces uno aprende más leyendo, a veces uno aprende más escuchando? ¿Por qué tenemos que pensar en todo esto? Porque ahí es donde se tiene que construir política. Lo que funciona hay que fortalecerlo. Los centros universitarios que logran aumentar su matrícula, que logran apoyar y salir con sus estudiantes de manera exitosa. Los funcionarios que se comprometen con la misión UNED tienen mucho que decir y por eso hay que escucharlos, porque así se construyen políticas. ¿Dónde están los recursos de la UNED? ¿Dónde está la mayoría de funcionarios de la UNED? ¿Saben dónde están? En la sede central. Casi el 80% de los funcionarios UNED estamos en la sede central. Entonces, ¿cómo hacemos para estar en contacto con las necesidades que ustedes tienen? ¿Cómo hacemos para que los centros universitarios logren hacer lo que les corresponde por los lineamientos de política institucional que tiene que ver con articular la investigación, la extensión, la actividad en la comunidad y todos los servicios que ustedes requieren? Uno, fortaleciendo la autonomía de los centros para la toma de algunas decisiones, por ejemplo, las horas de las tutorías, las horas de aplicaciones de exámenes, porque son los centros los únicos que conocen la realidad de ustedes, de dónde vienen, a qué hora se va el bus, si llovió, si creció el río, si el mar se puso picado, todo eso. ¿Cómo hacemos para que los centros tengan acceso equitativo a recursos financieros, económicos y también humanos? Tenemos centros universitarios con una inmensa matrícula y muy poquitos funcionarios atendiendo. ¿Cómo hacemos para que eso sea justo y equitativo? Yo les invito a seguir conversando y hacernos preguntas, porque sobre todo queremos escucharlos a ustedes. Muy buenos días. Mi nombre es Alfonso Salazar Matarreta y soy candidato al Consejo Universitario como concejal externo. Una de las funciones fundamentales de los concejales externos que nos diferenciamos de los concejales internos en el hecho de que nuestra actividad desde el punto de vista académica y profesional se ha realizado fuera de la universidad. Como ustedes, algunos de ustedes ya leyeron, he sido profesor y alcancé la categoría de catedrático en la Escuela de Física de la Universidad de Costa Rica, en la cual también tuve la oportunidad de ser su director. En la universidad también se me eligió en dos oportunidades al Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, del cual fui su director en un par de oportunidades. Sin embargo, yo le agrego a esa experiencia académica que actualmente continúo como investigador, la experiencia que he pasado en los últimos cinco años como concejal externo en la Universidad Estatal a Distancia, que me ha dado una visión completamente renovada de lo que es la Universidad Estatal a Distancia, de los esfuerzos que se hacen y a su vez he podido no solamente observar qué logros se han alcanzado, sino también tratar de contribuir con ideas nuevas que ayuden a que la gestión que se hace en el Consejo Universitario realmente sea de impacto positivo, que es lo que siempre se busca. El trabajo en el Consejo Universitario para un concejal externo no es sólo de asistir a las reuniones, es proponer y a su vez hacer una vida activa relacionada con el trabajo del Consejo Universitario. Por eso me comprometí y me sigo comprometiendo de aportar medio tiempo de mi labor al Consejo Universitario, de la misma forma en cómo los concejales internos tienen ese medio tiempo asignado en la reglamentación respectiva para poder participar como miembros del Consejo Universitario. Es necesario tener bien claro hacia dónde va la universidad en el próximo quinquenio. Existen, a mi juicio, cuatro elementos fundamentales sobre los cuales la comunidad universitaria tiene que involucrarse, incluyendo la comunidad estudiantil. El primero de ellos es en el financiamiento de la universidad. Es necesario que ese financiamiento en los próximos cinco años sea adecuadamente consolidado y ojalá, y en esta lucha, el Consejo Universitario tiene que apoyar a la rectoría para que el FES sea quinquenal nuevamente. Ustedes saben que el FES actualmente es anual, todos los años las universidades tienen que pelear y negociar cuánto dinero les va a quedar. Sin embargo, en el pasado fue quinquenal, así se creó originalmente y permite planificar. Además del FES, en el Plan de Desarrollo Académico es fundamental potenciar y este es aprobado por el Consejo Universitario. Es el único de los planes aprobados por el Consejo Universitario, además del Plan de Desarrollo Institucional. Y entonces, en este plan, es fundamental cuáles son las facilidades y las ventajas que van a tener la población estudiantil para tener éxito en las carreras, para disminuir la deserción y para, a su vez, aumentar la participación en diversas actividades que se requieren la presencia estudiantil para que hagan realmente vida estudiantil y no se sientan alejados de la institución. Yo quiero agradecerles esta oportunidad de compartir con ustedes. Muy buenos días. Buenos días y muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Mi nombre es Rodrigo Arias Camacho y soy candidato para ocupar uno de los dos puestos que hay disponibles como miembro externo del Consejo Universitario. Yo empiezo por decir que para uno decir externo es muy extraño porque tuve la oportunidad de servirle a la UNED durante muchos años en diferentes posiciones, 26 años en total, de los cuales los últimos 10 fueron desde la posición de rector. Y en esa época tuve un acercamiento muy continuo a este centro universitario porque tuvimos que dar muchas luchas para conseguir el terreno. Lástima que luego en la construcción del edificio ya en estos años últimos se dio un problema con la empresa y el edificio quedó sin terminar. Pero en esa época fueron dos proyectos de ley que tuvieron que tramitarse, múltiples reuniones con Recope y con otras instituciones hasta que por fin conseguimos ese terreno para que la UNED pueda construir su centro universitario aquí en la ciudad de Punta Arenas. Ahora, ¿qué es lo que corresponde hacer? Creo que desde el Consejo Universitario habrá que retomar cuál fue la situación en la que quedó parado ese proyecto, cuál es la situación en este momento en particular para que junto con la administración lo más pronto posible se pueda reiniciar la construcción de ese centro, se pueda terminar y se llegue finalmente a aquella aspiración que teníamos de darle a los estudiantes de Punta Arenas un centro bonito, moderno, cómodo, con mucho espacio e instalaciones que lo necesitan, se lo merecen y la UNED creo que tiene que hacer los máximos esfuerzos en estos momentos que ya se ha avanzado para terminar y que esté concluido lo antes posible. Yo desde el Consejo dado esa identificación que siempre tuve para que Punta Arenas pudiera llegar a tener esta sede me comprometo con ustedes a hacer los máximos esfuerzos a realizar las acciones que sean necesarias a apoyar a la administración en lo que se requiera para que esa sede de Punta Arenas esté terminada en el menor tiempo posible. Pero no solamente que esté terminada porque con todas las facilidades que tiene también tendrá que fortalecerse el centro desde las otras áreas de su funcionamiento. Probablemente habrá que contar con más personal, con personal especializado y tendrán ustedes las posibilidades de hacer en Punta Arenas esa reangulación que siempre propiciamos y buscamos desde la UNED donde puedan haber proyectos de docencia, investigación, extensión, donde los estudiantes se involucren. Creo yo que dentro de la dinámica y el modelo de educación a distancia que ha llevado adelante la universidad, los estudiantes tienen posibilidades de participar en muchos proyectos pero estos tienen que realizarse en su zona de influencia, en su comunidad, en su región, a partir de su centro universitario y con estas nuevas instalaciones son realmente enormes las posibilidades que la sede de la UNED en Punta Arenas va a tener en este aspecto. Les solicito en este proceso electoral su respaldo y ratifico mi compromiso de seguir ayudando para que Punta Arenas llegue finalmente a contar con ese centro y que sea un orgullo de todos ustedes la proyección que pueda hacer hacia las necesidades de esta lindísima zona de nuestro país. Muchas gracias por su atención. Buenos días. Quiero primero felicitarlos porque he visitado en los últimos menos de un mes 12 centros universitarios y este es el primer centro universitario donde encuentro disculpen donde hay la mayor presencia de estudiantes casi les gana Monteverde Monteverde fue el que hasta ahora había llegado más estudiantes y me agrada muchísimo les voy a decir por qué me agrada muchísimo y por qué me postulé a candidato externo del consejo universitario. Empecé con la UNED en 1978 prácticamente en la primera oferta de la UNED la UNED nació en 1977 pero su primer curso fue el único curso de verano que se ofreció en enero de 1978 trabajé con la UNED cerca de 32 años y después me jubilé pero seguí conociendo la UNED ahora ya como padre de familia de dos de mis hijos que siguieron estudios en la UNED y viviendo las congojas que vivían como estudiantes y uno de los problemas que más siento yo y por el cual estoy muy motivado es que el discurso siempre es que el principal activo de la UNED son los estudiantes y la UNED ha hecho y hay que reconocerlo un gran esfuerzo en infraestructura en centros universitarios pero ustedes creen que hay alguien interesado en por qué un alumno fracasa o por qué deserta o como ayer una alumna en Monteverde decía acabo de entrar a la UNED me fui a matricular en los primeros cuatro bloques y chocaban entre sí las materias y tuve que matricular una materia del quinto bloque una materia del tercero y dos del primero el estudiante se va y como lo digo nadie se preocupa por él la UNED para mí debe reinventarse de falta utopía y pragmatismo hacer un uso intensivo de las tecnologías de información y comunicación se cree que universidad y que educación a distancia es estudiar solo y este aparatito en este aparatito cabe absolutamente todo el mundo digital de hoy ¿quién no tiene un aparatito de estos? hoy se puede hacer una videoconferencia por Skype en tiempo real y puedo compartir con estudiantes he sido alumno virtual prácticamente toda mi vida y puedo tener un compañero en Jerusalén otro en España uno en Argentina y de Costa Rica y nos vemos las caras nos contamos todo hacemos trabajos en grupo pero eso no sucede seguimos con las mismas cosas de hace 40 años seguimos aplicando los mismos exámenes de la misma forma una estudiante en Talamanca me dice tengo que viajar 6 horas para llegar al curso para llegar al examen llegué a las 9 de la mañana y me dijeron no devuélvase porque empezaba a las 8 de la mañana ¿cómo podemos hacer así? me gustaría en el periodo de preguntas compartir más con ustedes sobre eso les voy a dar otro dato dicen por ahí que solo el 80% está en Sabanilla yo digo que el 90% de 2.800 funcionarios están en Sabanilla menos del 7 ya lo tengo confirmado por eso me tardé en hablar por saber cuántos eran aquí menos del 7% de los funcionarios de la UNED atienden 38 centros universitarios en un centro de 1.200 estudiantes solo 5 personas eran los que los atendían en un espacio de menos de 5 metros con una cocina de un metro de ancho así no podemos así no podemos 600 tutores tienen más de 5 años de estar interinos y el caso más increíble es un funcionario que tiene 12 años de estar interino entonces la situación es más difícil de lo que uno se imagina por eso es que mi interés está precisamente en la realidad del estudiante Fernando Elizondo casilla 4 por concejal externo ahora vamos a la parte de preguntas entonces lo que podemos hacer es que todos van diciendo las preguntas que tienen y después los candidatos ellos van a tener su tiempo para contestarles a ustedes alguna persona que quiera preguntar mucho gusto mi nombre es Michael Zúñiga soy estudiante del centro universitario Punta Arenas en la carrera de bibliotecología Michael don Gustavo Amador usted habla de la problemática estudiantil y la preparación académica ¿verdad? este se hará cuenta que muchos de los estudiantes tienen problemáticas en la parte de investigación ¿verdad? muchos de ellos no saben hacer este base de datos o información ¿verdad? ahí las manejar APA ¿cómo pretende usted manejar esas estrategias para que los estudiantes mejoren esa parte ¿verdad? y cuando ya hagan sus tesis o sus documentos de investigación sean mejor preparados porque como UNED somos estudiantes diferentes en cuanto al sistema educativo ¿cómo hará usted que esas estrategias sean factibles para que el estudiante sea un mejor investigador? ¿alguna otra pregunta para que después se conteste en forma general usted le preguntó a un gusto pero me parece que todos sería interesante escuchar no hay problema que todos estén juntos buenas mi nombre es elber yo sobre las materias que son en virtuales o sea a mi por lo menos yo estoy frente a la computadora media hora una hora quedan los ojos rojos rojos y estar todo el día para mi no es factible yo pienso que deberían permitir elegir si usted quiere material físico o virtual y que uno decida eso yo lo agradecería mucho por lo menos que uno pueda decidir y así uno ve que más le facilita por lo menos hacer notas subrayados para luego agarrar más tarde y hacer resúmenes cosa que quizás en un libro electrónico o pdf uno quiere buscar algo y uno dice ¿dónde? eso sería buenos días ya casi buenas tardes mi nombre es Shirley Esquivel soy estudiante de educación soy madre como dice nunca es tarde de estudiar retomé mis estudios tarde ¿verdad? en mi caso ¿qué se puede hacer con las tutorías? yo no soy una alumna recién salida del colegio ¿verdad? a uno le cuesta retomar sus estudios y por qué motivo no sigue uno pero yo soy de las que me gustan las tutorías un libro te explica usted lee pero tiene sus dudas ¿verdad? para algo están las tutorías en mi caso hay materias que no son más de 25 alumnos y casi siempre tengo que viajar ¿qué pasa? cuando son los jueves los martes o los miércoles de 5 a 8 de la noche allá en San José en mi caso soy de Punta Arenas y tengo que excluir no ir a esa tutoría y siento que me hace falta no tengo quien sacar mi duda sé que hay un centro APA uno puede llamar a sacar sus por correo pero no es lo mismo que escucharlo el tutor boca a boca y expresarse que un correo ¿por qué hacen las tutorías tan de noche? yo sé que tal vez el tutor solo a esas horas puede dar sus lecciones porque no buscan tutores que puedan dar de día normalmente un sábado un domingo temprano que uno puede asistir para los que somos de largo buenos días me llamo Cintia y soy de este centro universitario Punta Arenas para la mayoría yo pienso que es cuando uno inicia a estudiar en la UNED o sea yo sí creí que tenía que estudiar sola y ahora que estoy acá llevo poco más de un año estoy terminando mi diplomado en educación general y siento que sigo estudiando sola ¿por qué? porque hasta ahora no tengo tutorías en Punta Arenas trabajo estudio tengo dos niños el esposo la casa y yo no puedo desplazarme hasta San José para ir a tutorías o sea ¿por qué? porque tutorías seis materias y las seis materias tengo que ir a San José o a Palmares o sea yo yo llevé seis cursos de seis materias este cuatrimestre que pasó este y no tuve tutorías acá entonces es súper complicado para uno yo estoy segura que tengo que hacerlo sola o sea a mí que no me vengan a decir que están enfocados en los estudiantes porque no es real o sea los que estamos alejados no es real yo siento que estamos un poco abandonados por ejemplo me pasó con una de las materias Ciencias 1 que me parece realmente frustrante considero que soy una estudiante muy aplicada porque ya no soy una niña o sea yo sé lo que quiero sé hacia dónde voy y entonces resulta que yo cursé seis materias buscando una beca de rendimiento académico me esforcé al máximo fueron madrugadas sacrificadas de las cuales cinco materias están con un promedio mayor a nueve o nueve coma cinco pero tengo una de ellas que obtuve un siete la pasé con un siete y soy de las pocas personas que la lograron pasar entonces yo siento que eso no es un problema de nosotros como estudiantes sino es un problema de la cátedra o de la de la materia en sí ¿verdad? entonces ahora yo he escrito un millón de correos y un montón de cosas y no tengo respuestas entonces a mí me molesta mucho y he llorado y yo digo pero ¿cómo es posible todas mis madrugadas sacrificadas por esta materia no voy a obtener la beca que realmente necesito porque en ciertas condiciones no me permiten tener la socioeconómica ¿por qué? porque hay una propiedad en mi nombre que es de mis papás y eso genera más bien ¿verdad? pero está en mi nombre entonces ¿cómo demuestro yo? teniendo una propiedad y ciertas cosas en mi nombre que realmente no me están generando ningún recurso económico y por eso no califico para tener beca socioeconómica y también no pude calificar entonces en este momento porque hay una materia que no me lo permite o sea que solamente por esta materia yo no estoy calificando para la beca de rendimiento académico entonces uno escribe correos y todo pasa un mes pasa más y no recibes ninguna respuesta entonces uno dice ¿quién es aquí el centro de atención? no son los estudiantes buenos días mi nombre es Eider Álvarez Eider Álvarez ahora sí buenos días mi nombre es Eider Álvarez la consulta es igual que la compañera digamos los cursos de carrera aquí prácticamente no los ofertan uno tiene que viajar a Palmares sea San José Palmares a la Juela y en vez de desplazarse a cierta hora genera así como digamos como disconformidad y también uno tiene que atender otras ciertas cosas digamos también tiene que hacer tareas y prepararse para otros cursos y digamos la pregunta es algunos cursos han llenado los requisitos digamos en cuanto a personas porque por ejemplo el último cuatro y el año pasado había aquí como 12 personas para finanzas 2 y ahí no lo quisieron abrir aquí en Plaza Palmares entonces es muy difícil buenos días mi nombre es buenos días mi nombre es Scarlett Álvarez mi consulta es algo parecida como lo hizo la compañera bueno por ejemplo yo trabajo y ya totalmente me dijeron no le vamos a dar el permiso para una materia que me choca con el trabajo yo voy a tener que faltar yo hice llamé y me dijeron no por trabajo no se puede hacer nada no podemos hacerle una prueba diferenciada en este caso y expliqué de verdad de hecho estoy arriesgando quedarme sin trabajo para poder venir a aplicar las pruebas aparte de eso los horarios los horarios de las tutorías si es bien difícil porque se supone que la universidad es a distancia y que te sirve porque puedes trabajar y yo hasta ahora en todo el tiempo que tengo de estar en la universidad trabajo porque me costaba por la U o sea yo decía no no puedo trabajar porque los trabajos que me salen vienen fines de semana y me cuesta mucho pero yo dije ni modo tengo que trabajar no puedo estar así necesitaba el trabajo y ahora estoy arriesgando como les dije a perder el trabajo porque voy a tener que faltar dos días ya que no me dieron el permiso completamente y de igual manera los horarios de las tutorías a veces no le funcionan tanto a uno porque por ejemplo aquí solo hay horarios de días y tal vez uno no pueda por lo mismo de hecho tengo un compañero que él sus vacaciones las toma para venir a hacer exámenes y no puede venir a tutorías entonces se supone que también es para que uno pueda trabajar y encargarse de las familias y todo y a veces no no se puede definitivamente se habló de la necesidad del centro de puntarenas verdad la construcción tenemos tres años esperando ese centro y parece ser que debido a la problemática que ustedes ya conocen este se paralizó hay que volverlo a sacar a licitación al proceso la pregunta es ¿cuánto vamos a tener que seguir esperando para que esa licitación salga y realmente esté ese centro aquí en puntarenas porque ya vieron la problemática es necesario ese centro muchos estudiantes se desplazan entonces ¿cuánto tiempo o cómo ustedes pueden hacer para que esa licitación salga más rápido y ese centro está aquí el otro año? primero que nada nada más quiero disculparme que es que hay unos estudiantes que se están retirando es porque tienen examen a las 11 de la mañana entonces nos acompañaron lo que pudieron y ya pues hoy hay razones pues se deben retirar perdonen la molestia algo que decía el caballero de Santiago es cierto digamos a veces uno falta una tutoría por X motivo y a veces cuando uno va a buscarla es una tutoría a veces hace cuatro años a veces uno va a una videoconferencia a una tutoría y uno dice búsquela ahí están en la base de datos de la U y ahí es una videoconferencia o algo así de hace hasta cuatro años o sea me gustaría como un sistema y a veces no es lo que se vio en la materia o sea como un tipo de sistema no sé que se guarde por cuatrimestres y luego ahí ya se borran digamos algo que uno pueda agarrar y tenerlas y estudiarlas bueno no sé si están tomando apuntes pero mi pregunta ya viene a otra cosa no sé si en la parte externa ¿verdad? yo me di cuenta de la UNED por otro alumno ¿verdad? y toda la mayoría nos damos cuenta por alumnos porque la UNED no hace propaganda en los colegios yo ahora yo soy la que hago propaganda no métase en la UNED me funciona a ustedes también pero la UNED no va a los colegios no propone no se va a conocer somos nosotros los que le vamos a conocer a ustedes que van a proponer ustedes a los colegios no llegan no le dan visitas no le dan las facilidades que pueden tener la UNED no le proponen que pueden tener una beca porque hay muchos niños que son ya hay jóvenes que van saliendo que ya ni sueñan con la universidad porque dicen mi mamá mi papá ¿de dónde me van a pagar una universidad? o sea no están agarrando lo que están saliendo ¿verdad? esos chiquillos que tal vez son buenos y tienen sueños y salen del colegio y ya salen frustrados ¿no? ¿para qué? no hay universidad y las que yo quiero son largos o no hay plata o sea yo no veo que la UNED proponga por lo menos aquí en Punta Arenas ninguna universidad de todos los que yo conozco y ya voy a hacer prácticas y todo los chiquillos que quieren la UNED solo conocen UCR U Latina hispanoamericana hasta la comercial hasta la la carazo que anda haciendo propaganda pero la UNED no se oye y si se acercan ahí las pasadas en Punta Arenas era porque la UNED vamos a conocerla tras que no tenemos una infraestructura que la dé a conocer no hay una propaganda que vaya a los colegios y a todos los centros que aquí en Punta Arenas es muy grande hay bastantes centros no la conocen yo soy la que anda haciendo propaganda hasta en las escuelas cuando ustedes llegan a la universidad pueden ir a la universidad hasta con estas camisas yo voy a dar mis clases cuando hacer mis prácticas y esa universidad niña y doy la propaganda entonces eso es lo que yo voy que hace la UNED para darse a conocer bueno por la cantidad ¿usted? ah persona ok por la cantidad de preguntas le vamos a dar seis minutos a cada candidato seis minutos entonces al minuto cuando falte un minuto yo les aviso empieza don Fernando muchas gracias voy a hacer lo más rápido posible Edgar cuando Edgar era Ever cuando usted habló de la diferencia entre físico y virtual y el cansancio de los recursos móviles este quería decirle que en el caso de la virtualidad no demanda el tiempo que usted menciona inclusive un estudiante hay estudios para otras universidades a distancia en el mundo que demuestran que un estudiante organizado en cuatro horas a la semana atiende perfectamente a la semana o sea una hora cada dos días casi atiende perfectamente un bloque completo de cuatro materias en una carrera universitaria entonces el peso no es tanto ahora quiero aprovechar una cosa esta fue una universidad creada lástima que se fue Carol creo que era como se llamaba sí Carol que la ley de creación dice claramente que es una universidad para gente que trabaja para gente que por razones laborales no lo puede hacer y por razones de orden geográfico un par de ejemplos un estudiante en Pavón tiene que viajar ocho horas a San José para recibir una tutoría de dos horas que le exigen que se presente porque es presencial presencial en una universidad a distancia ocho horas el centro de Pavón es uno de los mejores centros el mejor centro que he visto yo en infraestructura física dos de los estudiantes dijeron este es un centro fantasma porque aquí no llega nadie seis mil quinientos estudiantes de secundaria tienen una zona de influencia cuando le pregunté al administrador de centro cuántos estudiantes ha llevado al centro en compañía con la orientadora para que conocieran la universidad o una videoconferencia de los directores de carrera para que los estudiantes conozcan el potencial de la UNED nunca se había hecho lo que usted dice Eugenia es ciertísimo existe pregunte cuánta gente trabaja en el departamento de mercadeo de la universidad pero no se vende a través de los estudiantes las universidades privadas todas tienen gestores de mercadeo que viajan a todos los colegios todos los años a presentar sus proyectos en quinto año y ahora hay hasta ferias de educación superior donde ahí están promoviendolos entonces por eso la situación es crítica Eugenio usted también hablaba sobre las tutorías a San José perdón perdón Chile a lo apunte mal este donde están las tutorías la escuela de administración las tiene pero no están en todas partes 24-7 una universidad a distancia debería tener las tutorías 24-7 ¿qué significa eso? que uno hace la pregunta en cualquier hora de las 24 horas del día perdón en los 7 días de la semana y antes de 24 horas debería recibir la respuesta o la llamada telefónica de quien se la atiende pero eso no sucede porque los tutores solo pueden atender en determinadas horas volvemos otra vez a la presencialidad Heiner cursos de carreras que no se ofertan porque esa es otra realidad la UNED determinó que eso eran costos muy grandes y entonces solo en determinado momento se presentan volvemos otra vez al concepto de educación presencial pero por otro lado se cree que la virtualidad estoy de acuerdo con el caso donde hay que hacer las prácticas pero para eso deberían de estarse concentradas en un determinado periodo que sea fácil para el estudiante pero en Sarapiquí una persona me dijo es que es imposible la escuela de matemáticas dice que hay que ir a todos los cursos y que no hay apoyos estando ahí presentes todos yo bajé de internet 12 videos de ecuaciones diferenciales inclusive con un curso completo porque tengo un hijo que tuvo muchos problemas con un curso de educaciones diferenciales y al final yo le dije mejor recurra a youtube y ahí hay cualquier cantidad de cursos de ecuaciones diferenciales bueno pues se fue a youtube y logró pasar finalmente el curso porque fue una lucha completa pero si está ahí en internet está todo no es que dicen los muchachos que ahí está todo entonces ¿por qué es que no podemos recurrir a las nuevas tecnologías? Carol además bueno ya lo mencioné lo del trabajo el ejemplo de Carol a mí me era como me molesta porque la UNED fue creada para eso o sea la UNED debió haber sido lo que hoy no es primero en la ley de creación y lo que se plantea y Edgar en la actualización de los contenidos en la virtualidad los contenidos deben de actualizarse cada vez que se editan o sea en otras palabras en menos de un año todos los contenidos deben de ser consecuentes con la realidad de ese concepto sino que sentido tiene andar enseñando videos o conferencias de virtualidad de hace 5 años cuando el conocimiento hoy se renueva en menos de un año a nivel mundial y cuando usted llegue a ser profesional en menos de 12 horas todo el conocimiento se ha renovado bueno básicamente eso es lo que quiero mencionar o sea es una realidad que el estudiante sufre que uno la conoce en mi caso por haber sido padre de familia pero que también la conocí en una realidad de una institución que se burocratizó excesivamente y no oye a mí me encantaría ver a los encargados de cátedra los miembros del consejo universitario y el consejo de rectoría viajando por los centros en pleno oyendo a los estudiantes y que regresen con soluciones pero hay funcionarios hoy estábamos discutiendo sobre la educación de distancia donde hay funcionarios que el aspecto pedagógico en relación con eso no se ve no se ve gracias bien bueno muchas gracias por las preguntas trataré de irlas abordando una por una en primer lugar creo que la UNED tiene que desarrollar estrategias diversas para que los estudiantes también desarrollen capacidades de investigación hoy en día no solamente debe concentrarse en los cursos sino muchas otras herramientas con diferentes tecnologías desde manuales para manejar APA a el desarrollo de algunas herramientas todo se puede realizar con diferentes actividades o con cursos que con apoyo en tecnologías le permitan al estudiante mientras avanza en su proceso de formación también ir desarrollando esas capacidades para la investigación y lo que dije durante mi exposición involucrándose en proyectos que la UNED abra proyectos desde los centros universitarios donde el estudiante tenga la capacidad de involucrarse y entonces en la práctica también poner en funcionamiento esos conocimientos y si no los tiene pues que ahí dentro del proyecto se le puedan dar creo que ahí hay una vertiente de una gran oportunidad para la UNED que con el centro universitario nuevo va a potenciarse más Shirley decía promover el centro o promover la UNED en la comunidad pensemos en Punta Arenas cuando haya un edificio propio que tenga su buena identificación que sea bonito que sea llamativo debe haber muchas actividades donde la comunidad de Punta Arenas venga conozca que el centro existe conozca sus potencialidades y que el centro se proyecte a los diferentes sectores de Punta Arenas para darse a conocer creo que es una manera en la que entonces se va a cumplir o se va a llenar esa deficiencia que usted mencionaba de no hacer divulgación con una buena instalación física con más personal necesariamente y con muchos servicios que se pueden ofrecer a la comunidad creo que se va a potenciar enormemente la presencia de la UNED en la ciudad de Punta Arenas y en esta región del país en general obviamente con tutorías siempre tendrán que buscarse los mecanismos para llevarle al estudiante las posibilidades para que lleve adelante su proceso de aprendizaje y eso tenemos que estar muy claros estamos en una modalidad de educación a distancia en la cual el proceso enseñanza-aprendizaje se centra en la segunda parte en la del aprendizaje el estudiante el que aprende la universidad le ofrece herramientas le desarrolla cursos le da servicios le da apoyos para que el estudiante aprenda aprenda solo y aprenda acompañado porque las dos formas son necesarias me acuerdo que antes hablaba de grupos de estudio pero grupos de estudio cuando las personas vivían en lugares super alejados era imposible cuando se trataron de llevar estrategias de esa naturaleza nunca funcionaron y eso se desechó hoy en día tenemos posibilidad de hacer grupos de estudio diferentes con las nuevas tecnologías todos tenemos grupos de comunicación todos tenemos por nuestra familia o por afinidad o por lo que sea diferentes grupos en los que participamos basados en lo que la tecnología pone a nuestra disposición creo que ahí tiene la universidad la posibilidad también de propiciar la conformación de grupos de aprendizaje con estudiantes en diferentes materias que sea un servicio que le ayude también en su proceso de adquisición de conocimientos para que llegue a ser ese profesional que además se identifique para hacer un buen uso de las herramientas que tiene disponible uno en la actualidad y que eso se convierta en un plus para estudiantes de la universidad en el lugar donde se desempeñe los materiales siempre hemos dicho que los materiales tienen que estar disponibles en diferentes formatos para que el estudiante pueda adaptarse a unos y a otros no todos podemos estudiar solamente en uno algunos tienen más capacidad para estudiar en el aparatito pequeño otros en la computadora otros con el papel todavía y creo que la universidad tiene que buscar mecanismos que hoy en día existen para facilitar que el estudiante pueda utilizar aquel que más se adapte a sus posibilidades de aprendizaje porque no todos tenemos las mismas capacidades pero todos tenemos capacidades y la universidad sobre todo siendo una universidad a distancia tiene que tener la capacidad de adaptarse a esas posibilidades diferentes que tienen los estudiantes obviamente tiene que seguirse mejorando en asignar posibilidades de becas de servicios al estudiante de buscar como el estudiante no solamente ingresa pero que tenga acceso a una educación superior de calidad que pueda permanecer y pueda finalmente graduarte y aquí tenemos que ver una gama enorme de servicios que pueden irse sumando muchos se han venido agregando no es la misma UNED hoy la de 1977 eso no es cierto la UNED se ha reinventado muchas veces a lo largo de cuatro décadas en educación a distancia no se puede llegar a improvisar hay que seguir mejorando hay que seguir propiciando el desarrollo de la universidad reconociendo lo que se ha hecho y buscando obviamente aspirar a darle los mejores y los mayores servicios a los estudiantes la acreditación de programas eso es importantísimo es un sello para que el estudiante como graduado diga mire estoy graduado en un programa acreditado por el sistema nacional de acreditación de la educación superior eso fue un paso muy importante que se dio en los primeros 10 años de este siglo porque el SINADES no incorporaba la educación a distancia hubo que luchar para que el SINADES abriera la puerta a la acreditación de programas de la UNED y se pasaron las pruebas y se desarrollaron luego instrumentos propios para la acreditación de los programas a distancia y hoy en día tenemos en la UNED 21 programas acreditados y creo que debe seguirse aspirando a que el 100% esté acreditado y eso fue una transformación muy importante que no se puede desconocer y que ha venido a mejorar la calidad de lo que la UNED le ofrece a los estudiantes no es perfecto pero ha venido mejorando y tiene que seguir por este camino de mejoramiento continuo muchísimas gracias realmente las consultas son bastante profundas y relatan la realidad de la universidad de hoy la universidad hacia el próximo quinquenio debe tomar en cuenta precisamente esas debilidades para ver cómo se refuerzan y cómo se van eliminando poco a poco por ejemplo han mencionado de que toda una carrera avanzan sin recibir una tutoría y cuando les imponen una tutoría obligatoria tienen que trasladarse fuera de Punta Aren resulta que una de las herramientas más fundamentales de la educación a distancia es la tutoría basada en la orientación y la guía que tiene que tener un estudiante para enfrentar el estudio entre comillas solo inclusive con los nuevos medios de comunicación el estudiante tiene que poner una gran cuota solo por lo tanto requiere orientación requiere guía en cuanto a la forma de estudiar y aprovechar todos los recursos inclusive imagínense como señaló don Fernando de que a un estudiante por las facilidades tecnológicas baja de YouTube ecuaciones diferenciales y resulta que estudia ecuaciones diferenciales tal vez con más facilidad bajadas de YouTube que no tiene nada que ver con las ecuaciones diferenciales que le presentaron a través de la cátedra o del curso respectivo de la UNED o sea abre posibilidades entonces yo quiero que la parte esencial es fortalecer la tutoría fortalecer la tutoría implica salir de los extremos o sea está el extremo de que el profesor el tutor llega y no dice nada si ningún estudiante pregunta nada y el otro extremo es que el tutor llega a dar una lección presencial como si fuera una universidad presencial como las demás públicas y privadas porque no somos comparables la UNED no es comparable a ninguna universidad en su metodología de enseñanza entonces yo si creo que es precisamente lo que tiene que ir mejorándose permanentemente debe introducirse la tutoría virtual debe introducirse el tutor regional y debe introducirse el tutor voluntario o adhonoren aquellos jubilados de la misma universidad los funcionarios profesionales que ustedes los tienen también aquí en el centro universitario Punta Arenas que de manera adhonoren porque ya su cupo digamos su tiempo de servicio está a tiempo completo entonces ya no pueden cobrar un 5 más pero pueden dar las tutorías de manera adhonoren y sería la tutoría aquí mismo no necesita trasladarse a Palmares ni a otros lugares sin embargo esos son mecanismos para mí que deben de mejorar el proceso de tutoría que yo considero es un instrumento un valor agregado en enseñanza a distancia la tutoría el estudiante no hay que dejarlo solo entonces fundamentalmente en este proceso se requiere esfuerzo tecnológico que tiene que ir introduciendo la universidad esfuerzo de producción de materiales y llámese producción de materiales ahora no solo el material escrito sino el material virtual el libro virtual la guía virtual que pueda el estudiante en cualquier momento consultarla ese es el gran problema y todavía se ha dejado de lado porque ya casi ni contestan según se me ha dicho este la tutoría telefónica que es la consulta que tiene el estudiante en un momento determinado para poder resolver sus dudas a la hora de estudiar hacer una llamada telefónica y que haya un tutor que le pueda dar una respuesta eso no se está dando como no se está dando se daba en el pasado porque en el pasado no habían tablets no había hace 40 años no había estos teléfonos ni siquiera estaban en vista nada más en las películas de ciencia ficción entonces yo lo que si creo es que hay mecanismos para fortalecer las tutorías que a mi juicio es el eje central de la formación en 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 la UNED ahora acercarse acercarse a las comunidades de parte de la UNED ustedes saben que la UNED participa en la feria vocacional en la expo y lo está haciendo según ha señalado don gustavo pero eso lo hacen las universidades presenciales las universidades presenciales cogen a los estudiantes y los llevan a los predios a los laboratorios que la UNED no tiene y menos en los centros universitarios que están dependiendo del apoyo del ministerio de educación precisamente para poder llevar a cabo la educación a distancia yo creo que doña Shirley dio en el punto clave la UNED tiene que ir a los colegios a hacer la feria vocacional mostrando ya sea con videos o con lo que sea el potencial de estudio de la UNED y acercarse a los estudiantes creo que eso es un paso fundamental dejar de ser feria virtual y convertirse en una feria presencial en todos los colegios del país muchas gracias bueno gracias por las preguntas yo empiezo con una pregunta para ustedes ustedes saben cuál es el criterio para definir dónde hay tutorías y dónde no la cantidad de estudiantes matriculados si uno no utiliza los criterios de dificultad en la materia grado de repitencia cantidad de centros universitarios que tienen estudiantes que son pocos matriculados en una materia para pensar cómo hacer para que los estudiantes tengan los materiales que requieren para poder pasar la materia estamos partiendo de una lógica administrativa y no desde un análisis del proceso de aprendizaje y acompañamiento a los estudiantes ahí es donde uno coloca a los estudiantes en el centro del quehacer entonces si tenemos materias como mate financiera que se llevan tres, cuatro veces y son muy complicadas y muy difíciles son las primeras materias a las que tenemos que producirles tutorías radiofónicas televisivas virtuales materiales escritos mediados y ustedes tienen que poder escoger la vía que quieran la UNED tiene que proveer todos los sistemas para las materias sobre todo las de mayor dificultad para que ustedes escojan cuál es la forma de aprendizaje más propicia para ustedes de acuerdo a las condiciones que tienen si tienen internet o no tienen internet si tienen problemas de lectura y no tienen anteojos si tienen computadora etcétera pero bueno esto que tiene que ver con lo que nosotros hacemos cuando las carreras se implementan y los cursos se plantean desde ese momento tiene que existir la visión bimodal o trimodal o cuatrimodal podemos decir es decir ahí la UNED y eso sí es hablar desde adentro conociendo tiene que articular a las diferentes instancias que producimos materiales la UNED tiene un centro de producción audiovisual el más importante de América Central tenemos muchos recursos y mucha capacidad para hacer videos para hacer radio y para hacer otro tipo de tutorías que no son la presencial y que son los tipos de tutoría que deberíamos de fortalecer porque son los particulares de la educación a distancia ¿cuál es el problema que tenemos nosotros? uno tutores que han sido formados en educación presencial entonces llegan a una tutoría y dan una clase dos especialistas en contenido que no tienen las habilidades para mediar instrumentos pedagógicos para educación a distancia entonces vean como todo se va articulando tres tenemos institutos y centros de investigación dentro de la UNED que tienen esos datos sobre la realidad de los estudiantes pero las decisiones que tomamos no están articuladas con esos datos entonces a lo interno de la UNED tenemos muchos retos para que ustedes tengan asegurado su derecho a la educación y aquí hay algo muy importante la educación pública tiene una obligación de acompañar a los estudiantes con una serie de acciones afirmativas sobre todos los estudiantes UNED para que puedan culminar sus estudios e insertarse en trabajos dignos donde puedan aplicar todo lo que han aprendido en el proceso de aprendizaje nosotros tenemos una ley de creación que dice que la UNED no debería tener calendarios es decir que ustedes deberían de decir bueno cuando estoy listo para hacer el examen y presentar su examen eso fue así establecido hace 40 años conversábamos ahora que una visión realmente futurista como eso se logra hacer de manera que los exámenes sean diferentes para cada estudiante de manera que cada estudiante pueda digamos llevar también un ritmo y no se quede mucho tiempo en una materia pero fíjense que todos los errores que tomamos nosotros digamos o las malas decisiones que tomamos como UNED las terminan pagando ustedes ¿por qué? porque si tienen que llevar una materia dos veces no dura cuatro meses sino ocho o tres veces dura un año y dos meses entonces cuando nosotros hablamos de cuatrimestralizar a la UNED fue para comprometernos a que en ese cuatrimestre de forma muy expedita muy ágil ustedes tuvieran acceso a los materiales que necesitan para estudiar y salir bien en sus exámenes entonces también tenemos que pensar en cómo hacemos para asegurar ustedes saben que la UNED recibe cuatrimestralmente 200 millones de colones del dinero que ustedes pagan por estar en la UNED y nosotros reinvertimos la mitad en becas entonces tampoco es que tenemos tantísimos recursos pero aquí hay algo muy importante y eso sí tiene que ver con la función del consejo universitario no podemos usar el criterio de que no hay recursos para no hacer las cosas bien primero porque tenemos todo el derecho como universidad pública de ir y exigir mejores condiciones económicas en la negociación del FES tenemos toda la posibilidad y eso sí lo tiene que asumir el consejo universitario de hacer alianzas estratégicas con sectores privados y públicos tenemos toda la posibilidad de conseguir recursos internacionales si sabemos conversar sobre la relevancia de lo que hacemos si sabemos decir que un estudiante privado de libertad o un estudiante en un lugar muy distante tiene derecho a educarse con una educación de excelencia y que no es un favor que les hacemos a ustedes es nuestra obligación entonces nosotros tenemos que hacer un análisis de qué cosas podemos mejorar y cuál puede ser una proyección al próximo quinquenio o una proyección de la UNED a distancia liderando procesos de educación a distancia no solo en Costa Rica imagínense que si nosotros somos capaces de hacer que un curso tenga las cuatro tutorías en todas las modalidades podríamos ser líderes en Centroamérica de educación a distancia sin siquiera depender de la tutoría presencial ahora qué pasa cuando uno va a una tutoría presencial uno también dice bueno para qué voy a hacer todo este esfuerzo si llego y el profe nos dice bueno dudas o si el profe abre el texto y lo empieza a leer cosas que ustedes podrían hacer en sus casas entonces también cuál es la función del tutor en apoyarles a dirigir todas esas búsquedas de investigación o de reflexión que ustedes están haciendo desde cada una de sus experiencias entonces el consejo universitario debe estar comprometido con ese análisis y esa no fiscalización pero sí esa revisión de qué es lo que estamos haciendo que no funciona gracias por las preguntas que difícil dar una respuesta cuando ya cuatro compañeros me han predecido gracias por las preguntas reitero un primer comentario es la aspiración del edificio yo particularmente me siento frustrado yo vine cuando se puso la primera piedra y recuerdo con la ilusión que se puso esa primera piedra bueno llegará el momento llegará el momento en que estén esas instalaciones mientras tanto yo quisiera compartir el gran sentimiento de orgullo cívico cada vez que yo entro a esta centenaria institución que le da homenaje a Juan Rafael Morac Horras y al general Cañas nuestros padres libertadores se me hincha el espíritu de civismo esta fue la primera infraestructura que fue criada en homenaje a ellos doña Chile muchas gracias por esa mística ahora cuando su niña estaba durmiendo la par suya esa es la UNED yo he andado por todo el país dando tutoría cuidando exámenes y he visto a decenas de madres de familia en la misma situación que usted con su hija a la par movilizando el conocimiento con esas ganas y esos deseos de superación eso da mucho que decir además de esa labor mística de divulgación que usted está dando no hay dudas usted tiene la camiseta puesta usted tiene la camiseta puesta ¿qué hemos hecho en investigación compañero? su pregunta inicial ¿qué hemos hecho? yo no voy a decir ¿qué vamos a hacer? sino lo que hemos hecho en la escuela de administración en el programa de recursos humanos a nivel de bachillerato quitamos el trabajo final de graduación que era una tesina que tenía que hacer eso lo quitamos en vez de esa tesina los estudiantes llevan tres cursos de investigación uno de investigación científica uno de investigación cualitativa y uno de investigación cuantitativa ¿para qué? para que cuando estén en la iniciatura tengan las herramientas de LAPA tengan todas las destrezas metodológicas para investigar y yo le aseguro que hoy en todos los énfasis de la escuela de administración con gran orgullo ponemos las tesis ahí ya están en CD están ahí las tesis como que sirvan de consulta porque ya estamos cada vez más convencidos que las destrezas de investigación de nuestros estudiantes se han mejorado mucho por lo que pasa en el bachillerato compañero en educación hace años ya se escribió una teoría que se llamaba las inteligencias múltiples es decir aprendemos leyendo otros aprenden viendo ¿verdad? ustedes de los que no pueden aprender así por lo que yo escuché ¿verdad? otros es escuchando otros leyendo otros con ayuda del tutor la educación a distancia tiene que ofrecer ese repertorio de posibilidades a nuestros estudiantes eso es está en el fundamento mismo la educación a distancia y es la gran aspiración que tenemos el libro será siempre un material de apoyo el tutor el video el audio el trabajo colaborativo compañera usted canalizó gran parte de las frustraciones que hemos estado escuchando a lo largo de nuestras visitas y yo sé que aquí viene gente de Fray Calciano de la Manuel Mora de Barranca del Carmen y muchas veces vienen aquí con el deseo entonces de movilizar el aprendizaje y la frustración de que no está el tutor o la frustración de que la videoconferencia no se pega o la frustración no, no si de verdad que en la dimensión suya si queremos de que la que el centro universitario sea la sede universitaria aquí tienen que estar todos los recursos y no allá en Sabanilla no allá en San José no allá en Palmares porque en Palmares sí y aquí no es la pregunta ¿qué tiene diferente? Palmares a Punta Arenas entonces yo nosotros los esfuerzos que queremos es llegar al consejo universitario para que esa aspiración de cobertura de calidad de excelencia de llegar a todos los seres humanos de llegar a movilizar los pueblos y las comunidades los conocimientos esa es la aspiración que queremos llegar para eso me llamo Gustavo Amador sigamos intercambiando información aquí está mi correo electrónico está mi sitio de Facebook para seguir interactuando de verdad muchas gracias muchas gracias a los candidatos antes de terminar estaba hablando con Michael Zúñiga él es representante en la asamblea de estudiantes y bueno él quiere aprovechar que está en Onda Unet que se está dice que varios estudiantes se están oyendo y quiere decir unas palabras antes de cerrar dejémoslo a nivel de Punta Arenas el centro universitario está trabajando en un proyecto de investigación se llama el plan piloto de cultivo mejillón en el Golfo de Nicoya y este si estamos teniendo algunas necesidades específicas en el proyecto como la parte investigativa ese apoyo necesario desde la parte capacitiva he puesto que muchos estudiantes necesitan manejar adecuadamente esta parte entonces estamos acudiendo a ustedes en el ProCIT específicamente para ver si se puede lograr que los estudiantes del proyecto mejoren en sus capacidades de investigación bueno ok de parte del tribunal y desde el centro universitario Punta Arenas les agradecemos a todos muchas gracias gracias